hola a todos mis amigos hoy quiero regalarles un excelente esfoliante natural si te interesa el tema ven conmigo a ver este vídeo mi nombre es Yasmín Álvarez soy cosmetóloga y estoy aquí para hablar temas de bienes en el día de hoy te traigo un excelente vídeo que con tres productos que nos encontramos en la naturaleza que tienen desde la prehistoria desde los egipcios tienen una connotación en los cuidados de belleza los tres productos son la canela la sal en este caso yo voy a usar la sal del Himalaya como ven aquí está gorda pero yo la trituré y hice un polvo en el mercado no las podemos encontrar ya bien trituradas pero generalmente aparece en esta forma y vamos a usar este excelente producto que es la miel de abeja quiero también hablarles de la importancia de estos tres elementos y por qué considero uno de los mejores esfoliantes que podemos hacer primero porque es totalmente natural y no nos va a hacer ningún caso voy a empezar hablándoles de las propiedades de la miel la miel es un excelente producto sobre todo para el cuidado de la piel si tienes una piel con acné si tienes una piel irritada si tienes una piel inflamada la mejor mascarilla que usa es la de miel la miel tiene es un elemento totalmente natural es antibacteriana es antiinflamatoria elimina las células muertas es un limpiador profundo entre otras propiedades que tiene la canela que se usa también desde los tiempos de los egipcios que la usaban las reinas de la belleza como cleopatra y nefertiti desde ese entonces encontramos en la en recetas de los papiros de egipto encontramos como ellos hacían recetas con estos productos la sal también todos conocemos incluso cuando hemos tenido alguna infección en la piel alguna dermatitis y los dermatólogos nos sugieren que nos demos un baño de mar por tanto la sal también tiene elementos muy importantes que nos van a ayudar a mejorar la piel estos tres elementos unidos les recomiendo la sal del himalaya porque porque es una sal con muy natural y que tiene mucha en mineral estos tres elementos unidos van a ayudarnos a desinflamar la piel nos van a ayudar a hidratar la piel nos van a ayudar a limpiar nos van a ayudar a eliminar las células muertas la piel a diario tiene un proceso de de regeneración celular las células mueren diariamente y se regeneran por tanto es muy bueno hacer una esfoliación hoy vamos a hacer inmediatamente vamos a empezar a hacer este ritual de belleza que es un esfoliante en este recipiente vamos a mezclar los tres ingredientes ya esta sal esta es la sal del himalaya como ven es rosadita ya yo la preparé yo la mezcla la trituré bien porque la tenía en esta forma la tenía aquí y ya yo la preparé y la tengo en polvo vamos a mezclar con dos cucharadas de miel estas dos cucharadas de miel se le agrega y vamos a agregarle una cucharada de canela vamos a utilizar la paleta y vamos a mezclar vamos a utilizar la paleta para medir la cucharada de canela y vamos a mezclar cuando tengamos una mezcla homogénea mezclamos los tres productos ya este es el resultado de la preparación del esfoliante lo podemos aplicar a mí me gusta tenerlo siempre en el baño es el esfoliante que yo uso yo lo guardo en el baño en un recipiente con tapa porque también una de los beneficios que tienen estos tres elementos es que no se descompone usted lo guarda en el baño y lo puede usar durante un buen tiempo lo tiene allí y cada vez que dos veces a la semana se folia todo su cuerpo la manera de foliarse se hace en masajes circulares en el rostro en el pecho en las manos en los brazos toda la parte que usted crea que debe foliarse yo se lo recomiendo foliarse el cuerpo entero bueno por hoy es lo que tengo para ustedes espero les haya gustado si les gusta mi vídeo ya saben lo que tienen que hacer le dan like lo comparten con sus amigos y espero seguir trayéndoles recetas interesantes un placer para todos nos vemos próximamente ok bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video